Por primera vez en Honduras y con la finalidad de incentivar la cultura nacional, se desarrollará el Festival del Frío en los municipios del país con las más bajas temperaturas. Las tierras lencas serán la sede del Festival del Frío, que inicia hoy a las 5 de la mañana y tendrá la duración de 4 días. Es el Festival del Frío, el gran cierre del proyecto presidencial Navidad Catracha. Hemos querido trasladarnos a los municipios más fríos de Honduras, que es el distrito turístico de Un Paraíso en las Alturas, que lo incorpora la Esperanza Intibuca y Amaranguila. Es una propuesta de 4 días de fiesta, son festejos al aire libre desde el espacio público para promover la sana convivencia y sobre todo fomentar el potencial que tiene la Esperanza Intibuca y Amaranguila, desde la puesta en valor de las tradiciones, de la cultura viva y sobre todo de fomentar en esta temporada navideña, que recién ya estamos culminando, fomentar la cultura de paz entre todos los hondureños. Conciertos, gastronomía y actividades al aire libre son parte de la agenda que tiene preparado el Festival del Frío para todos los amantes de las temperaturas bajas. Las bastantes actividades que hay, se tienen las carreras de cabezones, hay un desfile de Festival del Frío, hay una noche de ponches y vinos también que es para fomentar la hidratación local. Hay también un show de Orolenca, hay un desfile de moda, hay conciertos también como lo mencioné de artistas locales, también se tiene un concurso de elevación de cometas, se tiene una presentación de orquesta municipal, hay una tarde de chocolate, café y vino, volvemos a ese énfasis de lo nacional, de nuestra identidad cultural y nacional. Intibuca, con la ciudad del Manto Blanco, será la sede del primer Festival del Frío, donde el comercio local invita a turistas nacionales y extranjeros para disfrutar de la cultura lenca y las bajas temperaturas que ofrece la zona. En cámaras de Alejandro Irias, les informó Parable Como Habla, Brenda Moncada.